La ENE Sostenible es una solución que ayuda a las organizaciones a demostrar su compromiso en materia de sostenibilidad con la sociedad y con todos sus grupos de interés. Es un elemento diferenciador para los arquitectos y los profesionales de la construcción en general a la hora de elegir productos para incorporar en las obras y en los distintos proyectos. Los indicadores que configuran la marca ENE permiten a las organizaciones avanzar en el camino de la mejora continua.